Ay, tan linda ella, mía. No me invitas a pasar, chula. ¿Qué pasó, suegro? Ya no soporto esa bola de barros. No les hagas caso, hija, no les hagas caso. Ay, papá, pero es que siempre están paradotes ahí frente a la puerta de la casa. Allá se aburrirán, hija, allá se aburrirán. No lo creas, papá. Oye, deberíamos de comprar un perro bravo. Ah, ¿estás loca? Ay, por lo menos... ¿Qué pasó, preciosa? Me alegro mucho. ¿Quién le van a andarse asomando por nuestra ventana? Esto no se va a quedar así. No, con lo poco que te bañas... ¡Me las pagas, abuelo! Ay, papá. Ay, papá, esos tipos son capaces de hacernos algo. No, no, no creas eso. El perro que ladra no muerde. Ay, ¿eso es lo que tú crees, papá? ¿No sabes lo que le hicieron a la vecina? ¿Qué? Pues le pintarrajearon toda la fachada. Ay, pobrecita. Yo creo que debería cambiar de salón de belleza, ¿no crees? Por... No, papá. Quiero decir que le pintarrajearon toda la fachada de su casa. Y lo mismo pueden hacer con nosotros. O quizá algo peor. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El chapín! Ay, chapín. Perdóname, no lo hice a propósito, te lo juro. Ay, chapín, colgado, pero qué bueno que llegaste. Fíjate que mi papá le pintó la cara a un idiota, pero fue sin querer. ¡Gracias! No, 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 mi hija no se refiere a ti, se refiere al otro idiota. Sí. ¿Eh? Ay, Dios. Perdón, perdón, este, con permiso, voy a, voy por un vasito de leche, ¿eh? Ahorita. Bueno, chapulín, mira, lo importante es que si ese tipo y sus amigos intentan vengarse, ¿nosotros qué hacemos? Calma, que no pande el cúnico. Si alguien llega a poner un solo pie en esta casa, quiere decir que es un cojo. Pero si llegan a poner los dos, tendrán que enfrentarse a la barrera infranqueable del chapulín colorado. Ah, eso me gusta. Mira. ¿Qué es eso? Es la chicharra paralizadora. ¿No sabes cómo funciona? No. Muy fácilmente. Si suenas un chicharrazo, paralizas a la gente. Y si suenas dos chicharrazos, recuperan su movimiento. ¿De veras? Por supuesto. Lo voy a probar con tu papá. Es verdad, chapulín colorado, hasta parece una estatua. Oye, ¿se va a quedar inmóvil para siempre? No, ya te dije que recuperan su movimiento con dos chicharrazos. Fíjate. Chapulín colorado, eres lo máximo. No contaban con mi astucia. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, no, nada, nada. Tú sigue pintando, ¿eh? Se robaron la puerta. No, papá, no se robaron la puerta. Está abierta. Es verdad, está abierta. Qué tonto. ¿Crees que no me di cuenta de cuando se abrió la puerta? No se dio cuenta. Bueno, pasen las mejores familias. ¿Y ahora? ¿Por qué les... ¡Oh! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ay! Era uno de los vagos. Sí. ¡Ay! Pero ahora que me acuerdo, aquí tenemos el chapulín colorado. ¡Ay! ¡Es verdad! ¿Tú lo haces? Sí. Yo me encargo de todo. Cuando esté escondido allá, ustedes abren la puerta. Sí. Síganme los buenos. Claro. Van a ver. ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? Pues nada que me equivoqué Yo creí que no te gustaba bañarte No No cantaban con mi astucia Ese debe de ser otro de los amigos que hago No importa, ábrele ¿No ves que ahora sí tenemos con nosotros al Chapulín Colorado? Ya no me acordaba Uy, que pase ¿Por qué tardaste tanto, güeyita? Gracias Que hay mucha risa, ¿no? Ay, ya no, mi, mi ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? No, nada Cierra la puerta para que no los vean ¿Qué? Nada, buen provecho Se quemó la leche Muy, muy sabrosa, ¿verdad? Mira Pero mira Pero mira Muy chistoso, ¿no? Ahora vas a ver ¿Qué? Vas a ver No se rían No se rían Porque ahora Voy a llenar este jarrón Con este bote de pintura Y una vez que lo tenga bien lleno Voy a hacer que Te lo tragues Vas a ver Pero vas a hacer eso No solamente eso Después voy a hacer que te tragues todos esos No se rían No, 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 no Cuidado, no te vayas Te vas a caer todavía Mucha risa, ¿no? Ahora yo me toca reír No, no, no No contaban con mi astucia Ese debe de ser el otro amigo Déjalo pasar, déjalo pasar ¡Qué parte! ¿Qué pasó, mi muñequita? Sí, va a estar aquí ¿Qué pasa con mis patitos, eh? ¿Qué le pasa a ti? No, pues No sé, Marco No sabes, pues ahora vas a ver No, no, espérate Espérate No me hagas Me mandaban con mi astucia Mucha risa Chapulín colorado, ¿no? Sí Pues no te tengo miedo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se me dio paralizado! ¡Claro que sí! No se mueve ¡No, ya no se puede mover! ¡Ay, entonces déjala quitarme vuelo! Es que le falta un poquito Es para que sea una verdadera obra de arte Es que fíjate que no me había dado cuenta Es que cuando das dos chicharrazos Pierden la inmovilidad Exactamente, recuperan el movimiento Recuperan su movimiento Fíjate cómo le... ¡Gordo! ¿Y ahora qué? Perdóname, es que yo hice así Son pamboleros también Igual que en América ¿Otra vez ustedes? Mira, 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 mira ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Y ahora? ¡No, hija, no lo hagas! ¿No ves que a lo mejor Viene el chapulín colorado? ¡Pasen, muchachos! ¡Pasen! Están en su casa ¿No quieren un refresquito? ¡Ay!